Con Felizante, Buenas tardes, Cariñosamente Menor, ¿cómo te sientes? Gracias a Dios estamos aquí, estamos aquí ya para trabajar con el equipo, veo un buen grupo, un buen equipo y pienso que este año será el año de los rebeldes en Riquillo. Bueno, ¿cómo ven los muchachos, los nativos, veteranos y juguetudios ahora? No, gracias a Dios tenemos un gran núcleo de jugadores, tenemos un buen grupo, pienso que este año los muchachos se prepararon bien físicamente y mentalmente y pienso que eso será para conseguir el campeonato del club rebelde. Nuevo dirigente, menor, veterano también, compañero tuyo, ¿cómo ya han podido conversar? No, usted sabe que Junior y García y yo somos como hermanos, estudiamos juntos, jugamos juntos baloncetos y estamos aquí juntos con lo que entendemos y sabemos de baloncetos juntos hacer una química y poder llevar la corona al barrio de Riquillo. ¿Pienes tú que con los dos refuerzos ya cuando se integren ya este equipo puede estar en las finales? Sí, sí, yo pienso que ya estamos completos plenamente, solamente fue la llegada de los dos refuerzos, lo que son dos buenos refuerzos, todo el mundo conoce a Ramón Galo, que ya es parte fundamental de este equipo y pienso que el otro será el complemento para nosotros ser campeones. Un llamado a las fanaticas de aquí, de fuera del país. No, a las fanaticas que vengan a apoyar el balonceto primero y a las fanaticas de Riquillo que vengan a apoyarnos porque este año será el año amarillo, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.